muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os traigo el informe mensual correspondiente con el mes de enero y parte de diciembre si no creo recordar mal estos informes normalmente traen poca información nueva es más bien un resumen de lo que ya nos han enseñado pero si es verdad que de vez en cuando hay alguna cosita interesante que se le escuela y bueno está bien tener toda esta información en conjunto bueno pues para tener una visión mejor de lo que es el proceso bueno pues ya no me enrollo más y vamos a ello bueno pues empezamos con el equipo de y este equipo se ha esforzado bastante en aumentar la estabilidad y la optimización en los últimos parches la idea de las naves de combate han obtenido una serie de nuevas tácticas que incluyen pues la introducción de un nuevo comportamiento que les permite rodear enemigos y usar sus torretas para atacar desde una distancia constante suena esto del último capítulo de noticias bueno los diseñadores pueden modificar fácilmente este comportamiento al cambiar cosas como el rango de ataque y bueno y cuando desactivar el objetivo las tácticas de sobrevuelo y escapada también se han modificado para hacer un mejor uso de la predicción de disparo y permitir que las naves determinen la dirección óptima para la evasión vaya que han mejorado la idea un enfoque continuo para el equipo es convertir todas estas lógicas para utilizarlas en el nuevo sistema de control de vuelo así que bueno pues eso es lo que están trabajando y también es algo que hemos comentado en este último capítulo noticias del último around the earth en cuanto al combate humano el equipo está trabajando en mejorar los comportamientos para esta próxima 3.5 asegurándose que bueno de que existen las estructuras básicas que permitan que la idea bueno pues decida cuál es la mejor manera de disparar cuando es la mejor manera de reubicarse etcétera una cosa muy interesante por ejemplo es que han invertido tiempo en el sistema de percepción de la ya y tú dirás eso qué es bueno pues básicamente pues que la propia ya el piloto que tienes delante manejado por ordenador sepan y sean conscientes de los daños que tienen su nave van a saber la ubicación exacta de la fuente y se comportarán en consecuencia además desde un punto de vista puramente técnico han avanzado en lo que se llaman ellos el usable builder builder bueno la cuestión es que pueden visualizar fácilmente los elementos utilizables editar sus propiedades y probar diferentes canales de uso para el sistema de misiones también han estado trabajando en varias funcionalidades nuevas para los diseñadores como una variedad de nodos de tareas y nuevos tipos de variables nuevas funcionalidades principales el resumen no vamos a entrar mucho en esto es que él actualmente el equipo tiene más facilidades para crear estas guías de una manera más completa y mejor pasamos al siguiente equipo el equipo de animaciones no pues el equipo de animación del universo persistente pasó el periodo previo a las vacaciones finalizando pues en los personajes que nos iban a dar misiones no en los últimos que hicieron que fueron constantine horton y están trabajando actualmente en decía pacheco también están trabajando en los comerciantes de naves bueno pues para que nos den a los jugadores una experiencia similar a los vendedores normales y también bueno están trabajando en la actualización de los emotes que se grabaron en la citizen con bueno que por si no lo sabéis esta última citizen con cogieron a varias personas y e hicieron el mocap no el la grabación de movimiento bueno pues para hacer una serie de emotes entre ellos también estaba el famoso youtuber board gamer pero si no creo recordar mal o no era nube fire no lo tengo claro bueno pasamos al siguiente equipo audio el equipo ha trabajado muy duro para mejorar la experiencia de audio de las naves con el nuevo modelo de vuelo es algo que comentamos en este último capítulo de noticias han implementado mejoras en los propulsores los generadores de energía y en general la mezcla de sonido también están integrando mayores niveles de complejidad a todo lo que es el sonido a través de nuevos componentes van a incluir vibración en las naves variantes en la retroalimentación ambiental y bueno en general turbulencias impactos volatmosférico de todo eso los accesorios físicos y objetos físicos reciben también ahora soporte de audio antes no lo hacían qué significa esto bueno pues que en general a todos los props no los objetos físicos que encontramos por ahí pues les añaden efectos de sonido de impacto desliz no de cuando se deslizan y golpes adecuados cosa que antes pues por lo visto no estaban están trabajando también con un nuevo sistema llamado foley que bueno están actualmente probando así por primera vez y en general tiene que ver con pisadas con sonidos de telas y en relación con los diversos contextos que podemos encontrarlas también el tipo de material las superficies ambientes presurizados o no presurizados y también en los nuevos sonidos que van a variar para el próximo jugador femenino que entrará en este nuevo parche 3.5 dentro de muy poquito por supuesto no podía faltar la música en general no están trabajando en estrecha colaboración con el compositor de música pedro camacho y bueno el equipo ha estado preparando pues las zonas de las próximas ubicaciones no y la música relacionada con ellos hardcore y área 18 esto no es llegar y topar en realidad todo esto tienen que mantener una serie de conversaciones con los equipos de narrativa el equipo de arte el equipo de otros equipos de audio no por así en general bueno pues para establecer lo que es una paleta de sonido no por decirlo de alguna manera instrumentación estilos y motivos vaya que esto no es llegar y topar que hay que trabajarlo mucho desde un punto de vista puramente de desarrollador el equipo de sonido bueno pues ha actualizado el código de manera que bueno sin entrar en detalles mejora enormemente los procesos de implementación de audio y en general crea una sola única herramienta con un alcance y flexibilidad mucho mejor así que eso que nos alegramos siguiente equipo el equipo de servicios back-end y ustedes diréis que es el back-end porque es lo típico que nadie sabe y yo tampoco lo sabía hasta que lo busqué en su momento o sea que tampoco bueno pues back-end es la capa de acceso a datos de software o cualquier dispositivo que no es directamente accesible por los usuarios el back-end también accede al servidor que es una aplicación especializada que entiende la forma de cómo el navegador solicita cosas bueno pues ahora que más o menos entendemos qué es el back-end pasamos back-end services completó una gran parte del trabajo de la base para la nueva arquitectura de difusión esto incluye la división continua del administrador de instancia general en servicios escalables más pequeños toma ya el servidor de juegos dedicado debe comunicarse correctamente con los nuevos servicios por lo que se han establecido enlaces y llamadas adecuadas entre ellos también se brindó el soporte a la versión alfa 3.4 y versiones posteriores más pequeñas para garantizar que la comunicación en el back-end fuera lo más eficiente posible los planes se establecieron en enero para la nueva red de difusión que es lo que hemos comentado antes y se trabaja para garantizar que el lenguaje de scripting de los servicios continúe funcionando de manera eficiente finalmente se hicieron varias modificaciones a diversos servicios nuevos que la base de datos existente para aumentar la eficiencia vaya programación pura y dura yo me quedo con la última frase aumentan la eficiencia perfecto ya pasamos al siguiente equipo pasamos al arte de personajes como ya sabéis nos han traído la armadura de ship jacker que esa es la que tiene los la armadura que es una calavera no de como de vaca no con los cuernos y tal que en navidad le pusieron las lucecitas y demás también se propusieron unificar todas las armaduras y trajes interiores para personajes jugables femeninos y finalizaron con el concepto de tecia decía twitch pacheco no se va a ser como la como el mote no que va a ser este personaje que van a incluir ahora la 35 que nos va a dar misiones después de un buen descanso de vacaciones también el equipo ha comenzado las tareas lo que para la función de adn también que lo van a incluir en la 3.5 que va a ser la que nos va a permitir personalizar a nuestros personajes de una manera bueno pues en principio bastante interesante estará por ver pero bueno ahí está para esto el equipo necesita convertir y marcar y unificar todos los activos principales para trabajar con los protocolos masculinos y femeninos incluida la unificación de todos los activos de data force esto si queréis saber más podéis echar un vistazo en cómo se crean los personajes en un vídeo que tenemos de la city 5 de este año pasado muy interesante también habla mucho de este sistema de adn bueno el adn es una característica importante que afecta a toda la configuración facial y a la canalización de los personajes en star citizen esta característica importante afecta a muchos equipos y a través de un gran trabajo de colaboración dedicada están progresando muy bien actualmente los equipos están actualizando los formatos de maya para admitir los conjuntos de datos requeridos completando y solucionando cualquier error relacionado con el diseño de la gpu es decir de la gráfica y actualizando todos los archivos adjuntos en el juego con el marcado requerido para compatibilizarlo con el tema del adn nuevo el sistema ha comenzado a desplegarse en el universo persistente en los personajes npcs y están la verdad que obteniendo bastante ganancias de rendimiento genial más rendimiento siempre es mejor la gran cantidad de cooperación e iteración entre todos los equipos de adn ha dado como resultado una interfaz divertida e intuitiva que le permite al jugador crear fácilmente su propia cara para su personaje eso va a ser muy interesante la característica de adn está en camino para cumplir con su lanzamiento programado dicen es decir para la 3.5 es decir para marzo finales de marco finalmente el equipo también está diseñando nuevos personajes que nos darán misiones y trajes para traer más vida al universo persistente muy bien muy contento me parece fabuloso oye mira si conseguimos desde el hangar crear nuestros personajes con nuestras propias caras de dedicándole un poco de tiempo podríamos hacer alguna cosa graciosa en algún vídeo bueno esto ya sigo y el equipo de diseño el equipo que se encarga de la economía se ha centrado en agregar nuevas armas a las diferentes tiendas alrededor del verso una vez completado esto se crearon inventarios para las tiendas y las zonas nuevas donde las nuevas ubicaciones y también se aprovechó para eliminar varios errores también han hecho ajustes a las misiones y a la economía en general para bueno pues para acercar el juego al completo en su conjunto a los objetivos económicos finales en enero ya han comenzado las pruebas con una nueva fórmula que altera de manera dinámica ciertos parámetros de productos dentro de la economía también se está adoptando un nuevo enfoque hacia los componentes de los vehículos para ayudar a crear opciones interesantes para los jugadores cuando están en las tiendas incluso si tienen suficiente dinero para comprar lo que quieran esto básicamente está bastante bien porque ahora mismo hay algunos materiales que sencillamente son mejores que otros materiales no habéis entendido y tú te pones esa pieza es mejor y punto no yo creo que quieren darle un poco más de dinamismo también se han pulido algunos npcs a lo largo del universo con objetivo con el objetivo de hacerlos más realistas y creíbles se ha completado una serie de reglas nuevas para el tema de los los marcadores que vamos a ver en la navegación es decir bueno pues todos los marcadores que te van a decir dónde está hardstone dónde está tu misión y dónde está tu compito todo esto con la idea de que sea más intuitivo también se han creado estos conjuntos de reglas para agregar funcionalidad a los sistemas de quantum travel y service beacon pasamos ahora al siguiente grupo al de devops este equipo que se encarga de las builds en general de development del desarrollo bueno pues rompió su récord con la anterior cantidad de compilaciones internas publicadas para el ptu y el servicio en vivo es decir yo sé si lo recordáis pero normalmente para la 31 32 pasó muchísimo tiempo y después hasta la 33 y así no pues para esta 34 acordadores que hemos tenido muchas intermedias en el universo persistente en el pt1 en el universo de pruebas han habido un montón de builds que se están actualizando constantemente y en general eso es de lo que están hablando no dicen una de las cosas más satisfactorias para el equipo es ver los resultados de nuestro trabajo la publicación del alfa 34 fue una de esas de la una de esas veces en la que realmente nos sentimos orgullosos muy bien hicisteis un trabajo genial la verdad esto que sigue es muy interesante 2018 fue el primer año que se utilizó la automita automatización de escala en servicio en vivo lo que permite a los servidores mantenerse al día con la demanda cuando sea necesario pero reducirla según sea necesario el nuevo sistema superó todas las expectativas y llevó a una de las temporadas de vacaciones más suaves de la historia me parece muy bien en los trabajadores de las build también han trabajado bastante duro en los nuevos sistemas no para admitir una importante actualización del proceso general de desarrollo del juego y continúan construyendo nuevos sistemas y mejorando los anteriores esta gente no para me parece perfecto pasamos pues al equipo de ingeniería un equipo brutal os lo digo ya esta gente esta gente son la vida de star citizen bueno el equipo del motor que dentro del equipo de ingeniería ha admitido la versión alfa 3.4 y los parches posteriores con la asistencia general creación de perfiles optimización y solución de errores vaya que trabajaron para el diseño por ordenador es decir todo lo que es diseño desde el ordenador realizaron optimizaciones de reconstrucción para las caras del tema del adn optimizaciones de datos y comprensión para reducir así los requisitos del ancho de banda han separado los datos de la gpu estáticos y dinámicos y han trasladado la reasignación de huesos de los muñecos bueno pues los han pasado a la gpu a la gráfica para ahorrar memoria de la cpu del procesador y proporcionar así más flexibilidad se comenzó a trabajar en la graduación del color hdr y la salida en pantallas compatibles también se ha agregado la compatibilidad en el mapa para bueno para intentar trabajar con un mapa del terreno del planeta así también han estado trabajando en un grano de película para así un efecto que llaman dithering no sé los expertos podréis a lo mejor aclararlo pero están trabajando también es el desarrollo de la niebla terrestre también ha comenzado a hacer relativamente poco y están trabajando con el anti aliasing y cosas relacionadas con este de hecho lo podéis ver que está en el roadmap los ingenieros de física han estado trabajando en el ragdoll o sea el muñeco de trapo es decir cuando un personaje muere lo que el comportamiento físico no de ese ese cuerpo también han hecho los primeros pasos en exponer las estructuras de una especie de cuadrícula espacial para poder caminar y explorar apostaría lo que fuera que esto tiene que ver con el tema de las botas magnéticas para poder andar por encima de las naves pegado a ellos sin tener que estar con el traje eva también está en el roadmap a bueno también al año han agregado apoyo para los océanos planetarios interesante por último han hecho mejoras en el tema de los crasheos no de intentando arreglarlos y bueno no no da mucho más detalles muy pro el equipo de ingeniería muy muy pro pasamos ahora al equipo de arte ambiental muy bien pues este equipo están trabajando en el próximo gran objetivo microtech lo que es el próximo gran planeta no que vamos a encontrar en la última actualización de este año bueno por supuesto su zona principal de aterrizaje que se llama new babage babage no sé con w bueno pues están preparando estos primeros diseños en principio lo primero es trabajar con los elementos comunes de alta tecnología no que ya sabéis que son las habitaciones los garajes y los hangares que se comparten más o menos por todo el universo porque no sólo no sólo desde un punto de vista del lore tendría mucho sentido porque a lo mejor vienen ya pre hechos muchas de estas cosas sino también desde el punto de vista de optimización del juego mejor que esta artritis en ocupe entre comillas sólo 100 gigas que 500 ya sabéis que hay cosas nuevas por todas partes bueno que me enrollo en cualquier caso por supuesto también van a dedicarse a hacer algunos nuevos diseños para que bueno para que new babage no esta zona de aterrizaje se sienta diferente y nuevo en general han estado trabajando en los shaders que es algo que también podéis ver en el roadmap tanto para la geología los planetas y también están trabajando para el tema de para las plantas etc en general esto es sencillamente una mejora visual también están trabajando en área 18 en hardcore bueno de hecho acaban de pasar lo que es la fase de white box y están dando el siguiente paso y es que han tenido que hacer algunos cambios a esta a esta zona este el diseño original para todos aquellos que ya lleváis algún tiempo en el juego sabéis que antes podríamos acceder a área 18 y darnos un paseo por allí bueno pues en general han tenido que rehacer algunas cosas más que nada por el tema de el rendimiento general también quieren mantener una sensación de ciudad realmente el equipo de características de gameplay bueno pues como otros equipos se partieron para sacar la 3.4 correctamente arreglar todos los bugs posibles lo antes posible también tuvieron bastantes problemas con el oip y el boip pero bueno en general el equipo ha empezado 2019 pues proporcionando parches para la alfa 3.4 y además también yendo directos a por la 3.5 están haciendo mejoras en la interfaz en el tema de la actualización de la cara del dna del adn que hemos continuado antes y en general están dando mejoras a lo que es la comunicación por vídeo y pasamos pues al equipo de gráficos este equipo se ha centrado básicamente en el rendimiento y el ahorro de memoria las mejoras en el rendimiento provienen principalmente de que han eliminado algunas sombras y han optimizado las comunicaciones de vídeo especialmente para las ordenados para los ordenadores que bueno que tienen las especificaciones más bajo aún así tienen algunas cosas que resolver todavía aún así el mayor ahorro de memoria ha venido de una solución de un error particularmente desagradable en el código cuando pedían bueno cuando podían que pusieran los gráficos se supone eso va por mayas va como va como por capas bueno pues en lugar de cargar un nivel de detalle los cargaba a todos y te ponía arriba al que tú veías pero es que los cargaba a todos y al final bueno pues la memoria pues se la comía así que eso solucionado perfecto también ha hecho o han hecho otros ahorros que vienen bueno pues de compartir algunas texturas por varios efectos en general han mejorado la lógica de la manera en la que se transmiten esas texturas lo cual está muy bien por último este equipo ha resucitado la tecnología del volumen del agua y la ha hecho compatible bueno pues con los planetas para tener masas de agua estaciones espaciales y naves lo cual es muy interesante porque la 890 jam tiene una piscina pasamos pues al equipo de diseño de niveles los cuales centraron el actual distrito central de negocios del ordeal y sus comunicaciones pero aún así la mayoría del equipo se está centrando actualmente en art corp y área 18 hangares tiendas proveedores puerto espacial y en el diseño en general también ha estado trabajando con la de piloto para que bueno para que sean capaces de hacer viajes quantum lo cual me parece interesante y para todos aquellos amantes de widow y del beneficio sobre todo que genera también han estado trabajando en nuevos narcóticos durante estos prototipos que están haciendo las misiones de twitch pacheco es decir de la nueva personaje que nos va a dar misiones que entra en la 3.5 junto a hardcore pasamos al equipo de iluminación este equipo se ha centrado en terminar el cvd que es lo que hemos comentado antes ese centro de negocios del orbil también han estado trabajando en algunos elementos comunes de los hangares y bueno en los diferentes sitios de descanso el orbil y algunas áreas de área 18 actualmente están desarrollando una nueva herramienta que bueno que les va a permitir de una manera más rápida y eficiente añadir iluminación a zonas nuevas pasamos al equipo de narrativa el equipo de narrativa ha regresado de las vacaciones para abordar la actualización de la 3.5 en general buenos tienen que trabajar y desarrollar las ideas de los puestos callejeros de comida se entiende lo que es área 18 la descripción de los npcs no de los arquetipos de npcs que vamos a encontrar por ahí poblando la ciudad y en general contenido de misiones también están bastante contentos porque han añadido un nuevo productor al grupo que bueno que va a mantener el equipo organizado y también va a actuar como punto de contacto para que otros equipos se realicen solicitudes estupendo pasamos al equipo de y el equipo de calidad bueno pues ahora mismo están dando todo su soporte al equipo de ubicaciones para garantizar que las zonas nuevas pues funcionen según lo previsto y en general han probado todas y cada una es de las una de las compilaciones que han ido sacando de las wheels que han ido sacando y también gracias a su ayuda también han puesto esas zonas de prohibido meter los vehículos dentro del órbito pasamos a los diferentes equipos de naves el equipo de rey unido bueno pues sigue trabajando en la 890 yam y bueno pues trabajando como ya hemos visto en estos últimos atv en el atrio la suite principal los invitados pero bueno aquí lo que nos interesa es lo que nos interesa algo que también hemos visto hace muy poquito la ambilcarra la verdad es que ha progresado mucho desde la última vez que la vimos actualmente está en grey box y bueno como habéis podido observar ha recibido unos cambios después de toda la controversia que se generó en cuanto al tren de aterrizaje y el puente y tengo que admitir que han hecho un trabajo espectacular ya no sólo no parece que la carrac tiene cuatro patitas cortas un poco raras y cutres sino que además le han dado un cuerpo han hecho sexy han hecho una nave bastante más me estoy alargando que nos gusta pasamos al siguiente además finalmente el equipo sigue avanzando de manera constante en las actualizaciones de la vanguard de aegis en general para la harbinger y la sentinel con un enfoque principalmente bueno pues para ajustar el interior y algunas cosas de la calidad de vida de todos los que están a bordo de la nave bueno me acabo de dar cuenta que me he dejado atrás el equipo de props el equipo de accesorios bueno pues diciembre lo usaron para terminar la estatua de hardstone no ya lo sabéis de lo que es de lordville también crearon nuevos accesorios de misiones que se centraban en el tráfico ilegal de drogas por último también en diciembre pusieron ideas para el estilo de cabina para estilos de cabinas y se comenzaron a trabajar en sus elementos de las naves ahora en enero que es lo que están haciendo bueno pues algunos equipos han pasado a examinar lo que son estos props de las naves inicialmente bueno pues haciendo un balance de dónde los van a poner porque inicialmente no 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 estaban planeados así que van a tener que repasar las naves para colocar los sub elementos que vamos a tener que colocar físicamente también bueno pues están observando cómo los pueden integrar y bueno están dedicándole tiempo a eso lo cual me parece muy interesante también la mayoría del equipo ahora está trasladado a lo que es la nueva zona de aterrizaje de área 18 trasladado se entiende no allí sino trabajando en y relacionado con esto bueno pues están en ya que ha terminado o están ya terminada prácticamente la fase de white box no pues ahora es cuando van a tener que empezar a vestir no a decorar el nivel y son ellos los que se van a dedicar a hacerlo pues ahí está en cuanto a los diseños de arte de naves se están trabajando muy duro para darle vida a la nueva serie 300 y de las cuales pudimos ver un poquito en este aniversario hace muy 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 poco también están trabajando en el banu defender es la primera nave banu que vamos a tener en el juego muy interesante y bueno le están dedicando especialmente algo más de tiempo porque al fin y al cabo va a ser el primer modelo y va a ser como la base para la raza banu el equipo de arte técnico es el siguiente de la lista han tomado bastantes medidas para finalizar la implementación de la nueva tecnología de personalización facial es decir adn se ve que han estado trabajando duro en esto la verdad pero claro ellos han trabajado lo que es en la parte técnica están ayudando y creando el sistema que va a ser el que se encargue de guardar en los servidores las caras personalizadas de los jugadores de manera que se almacenen de manera persistente en la base de datos y bueno y así no los perderemos también permiten esto este nuevo sistema que los npc es clave los comerciantes específicos algunos guardes de seguridad algunos personajes que van a dar misiones bueno pues tengan caras únicas construidas los diseñadores este equipo también ha estado apoyando el equipo de armas para depurar las animaciones el montaje de algunas de las armas pasamos ahora el equipo turbulent que es el que se encargó bueno pues en general es el que se encarga de la mayoría de las promociones de vacaciones de algunas de las ofertas etcétera también han diseñado el nuevo sitio web corporativo de cloud imperium games es para que tenga una nueva apariencia no para que represente mejor los valores y la visión de la compañía que más turbulen también ha estado detrás de los lanzamientos de las promociones de la gladius que tuvimos hace muy poco del free fly que tenemos hace muy poquito y bueno en general bueno se encarga de ese tipo de cosas pasamos pues al equipo de interfaz el equipo de y durante diciembre y enero estos equipos han estado trabajando y ayudando al equipo de medio ambiente para bueno para poner las marcas y para poner los anuncios en arte general están trabajando en varias cositas no que van a mejorar la experiencia del jugador entre ellas por ejemplo un nuevo nodo que les permite la habilidad de cambiar las variables lógicas de la manera en la que se cargan las imágenes ahora dicho así es como que me hablas bueno básicamente por ejemplo se puede utilizar en la interfaz no de como del contador de munición del arma o del cambio de nivel o diferentes tipos de modos de disparo pues bueno están trabajando en esas cosas el equipo de contenido de vehículos trabajó en 2018 sobre todo la ambil hawk y también en traer las mejoras a la core a la reliant core como sabéis se mejoró la sección de carga no la ampliaron un poquito penúltimo llegamos a el equipo de efectos especiales que durante diciembre se centró completamente en bueno en hacer que hearthstone y lordville tuviera una serie de efectos ambientales que quedasen con la mayor calidad posible ahora en enero están reevaluando no qué es lo que van a hacer pero mientras que reevalúan ya os digo yo que en qué se están dedicando para empezar en el nuevo arma no el cañón de tachín en detallones no sé cómo sería la traducción están trabajando bueno pues en sus especiales también en los diferentes efectos de daño que van a tener nuestros motores con el nuevo sistema de vuelo que es algo que ya hemos visto en este último rivers divers en el round divers perdonarme y también algunos efectos de área 18 también los efectos del futuro lanzacohetes que está programado para la 3.7 así como no podía ser de otra manera están trabajando en herramientas para bueno para qué pues para que permitirles generar algunos de esos efectos pues de una manera mejor es el resumen por último señores y señores llegamos al equipo de armas el equipo de armas ha estado trabajando en el report de la multiherramienta que no sé para qué pero lo van a estar haciendo también están trabajando en el casta arms robert gear y guantú muy bien también están trabajando los niveles 2 y 3 de los repetidores láser de hearthstone dynamics y por último están haciendo mejoras en la mirilla básica que traerán nuestras armas y con eso hemos terminado señores y señores 27 minutos últimamente es que la información de star citizen no para que a mí normalmente no me gustan hacer vídeos de más de 10 minutos pero fíjate bueno chicos voy a estar con esto hemos terminado tenemos aquí todo este informe mensual un montón de información básicamente ha sido eso lo que hemos comentado recordarnos un poco lo que ya habíamos visto está poco más si os ha gustado el vídeo ya sabéis like comentario decirme lo que pensáis que es lo que más os ha gustado que es lo que menos a suscribiros si no estáis suscritos y bueno recordar que tenemos nuestras redes sociales instagram facebook twitter y todas esas cositas y chicos se despide el ciudadano anubis y nos vemos en el universo chao